El mundo actual es correr tras un desarrollo que está ligado al consumo cada vez más creciente de energía. Energía que obtenemos principalmente a través de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, en esta alocada carrera en sólo 200 años vamos consumiendo inexorablemente las reservas que la naturaleza ha tardado 600 millones de años en crear. Hoy, el desafío es encontrar alternativas energéticas y adaptar nuestros usos y costumbres con eficiencia en este nuevo panorama energético mundial. Gran parte del progreso económico y social se sustenta hoy en la energía que obtenemos de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. combustibles fósiles. Combustibles son sustancias que al quemarse generan calor aparte de dióxido de carbono, agua y otros contaminantes y fósil porque derivan de plantas y animales que estuvieron vivos hace 300, 400 millones de años atrás y que sufrieron un proceso de fosilización continua bajo presión y temperatura a la corteza terrestre durante todos estos millones de años. En general, en los procesos de obtención de energía en los seres vivos se libera CO2, gas inerte que juega un papel importante en el balance térmico terrestre pues, junto a otros gases forma la capa protectora que permite la vida en el planeta. Es el efecto invernadero. Pero hoy, la emanación indiscriminada de CO2 por parte del ser humano y sus sociedades de consumo generan un desequilibrio entre los gases de esta capa reguladora de la entrada y salida del calor en la Tierra, produciendo un aumento en las temperaturas y niveles de lluvias en muchas regiones del mundo. Es el calentamiento global. ¿Le ha pasado que le han cortado la luz y todo su mundo se desmorona? Es el caos en las calles. El tránsito se detiene. Las comunicaciones fallan. La comida se descompone en el refrigerador. En fin, parece que nada funciona pues la base que sustenta diariamente la vida es el consumo de energía. Sin esta escalada de consumo creciente de energía todo el progreso se derrumbaría en un instante. En nuestra sociedad la energía es imprescindible e insustituible en el proceso productivo y la actividad económica y social. Por esto, la sociedad es tremendamente vulnerable frente a ella. Definiremos la energía muy simplemente como la capacidad de poner en movimiento o transformar algo. El hombre desde que existe como organismo viviente ha necesitado de la energía para sobrevivir. Primero, usó la energía de sus músculos, luego la de los animales, del agua y del viento para proveerse de alimentos, fabricar herramientas y trasladarse. Después, con el fuego obtuvo luz y calor. Hasta que llegó la revolución industrial estimulando la investigación de nuevas formas de energía. Con ella surge la energía eléctrica, se incrementa el uso del petróleo y el gas natural para uso industrial. Efectivamente, existe una estrecha relación entre crecimiento de la población y consumo energético. Básicamente, por dos razones. La primera variable que está asociada al crecimiento del consumo energético o al acceso a la energía es el crecimiento económico. El crecimiento económico trae a la par aumento de calidad de vida y un montón de otras cosas que hacen que la población crezca. Es como una reacción en cadena y efectivamente, desde que el hombre tuvo acceso a grandes cantidades de formas de energía a partir de la revolución industrial 1750, la población mundial se multiplicaba por 10. O sea, existe efectivamente una relación muy estrecha entre acceso a la energía a gran escala y crecimiento de la población mundial. Con la revolución industrial desde hace ya 150 años aproximadamente y hasta la actualidad, la principal fuente de contaminación atmosférica por emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues se emiten la estratosférica cantidad de 2.500 millones de toneladas al año a nivel mundial. La segunda fuente de contaminación son los automóviles que emiten casi 1.500 millones de toneladas de este CO2 al año. Toneladas de CO2 muy necesarias para alimentar la hambrienta maquinaria hacia el desarrollo. Muchas son las alternativas para producir energía. Sin embargo, el 90% de la que usamos hoy son las energías que liberan mayores índices de CO2 a la atmósfera. Gas que reconocemos como el causante principal del calentamiento global que sufre hoy el planeta y los cambios climáticos asociados a él. En estricto rigor, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, no existen fuentes energéticas que se vayan a destruir ni que se vayan a crear. Toda la energía disponible está en la Tierra y no se va a destruir. Ahora, se habla de un energético renovable cuando éste o no se agota durante su proceso de transformación energética o bien es capaz de ser renovado a escala de tiempo humana. Entonces, la escala de tiempo es la que importa acá. Los combustibles fósiles en estricto rigor también son renovables pero a escala de tiempo geológico. Es decir, un depósito, un yacimiento de algún combustible fósil les toma millones de años en volverse a recuperar. No así un bosque, no así la energía solar, la energía eólica que no se agota. Pero existe aún otro factor negativo asociado al consumo indiscriminado de combustibles fósiles. Es el agotamiento de estos recursos no renovables. Es decir, una vez que se terminen no podrán ser repuestos. Se agotan debido a la gran presión ejercida por el consumo energético necesario para el crecimiento constante de la población mundial, el desarrollo agrícola, industrial y de los transportes. Es una realidad próxima en el tiempo, una realidad de la que debemos estar conscientes. Hoy, a mayor desarrollo, más gasto de energía. A lo que debemos tender es lo contrario, mayor desarrollo, menor gasto energético. Efectivamente, se calculan alrededor de unos 40 años más de petróleo, no más de 50, 120, 150 de gas natural, carbón, 400, 450 años máximo. Efectivamente, se pueden encontrar más yacimientos, pero incurriendo en gastos muchísimo mayores porque hay que buscar yacimientos de petróleo y gas natural a mayores profundidades, lo que efectivamente va a redundar en mayores costos de la energía. Además del agotamiento de los recursos y el incremento de las emanaciones de CO2, peligros que involucran a todo el mundo, en Chile particularmente, existe otro factor de riesgo, la dependencia energética de los mercados internacionales. Pues, gran parte de la energía que consumimos en el país es comprada en el extranjero, con alzas y variaciones de precios permanentes, lo que nos hace muy vulnerables frente a las fluctuaciones de los mercados, tanto del carbón que utilizamos mayoritariamente para la producción energética del país, del país, petróleo que usamos para el transporte y del gas con que se surte el consumo domiciliario. Conscientes de este serio riesgo en materia de energía proveniente del consumo casi exclusivo de combustibles fósiles en el país, existen organismos y científicos visionarios dedicados a la investigación y desarrollo de prototipos para hacer de esta dependencia una oportunidad, un factor de cambio positivo que mitigue los efectos de las emanaciones de CO2 a la atmósfera, implementando el uso de energías no contaminantes y renovables con el objeto principal de diversificar de diversificar la matriz energética del país. En condiciones de máxima potencia un panel de estos genera aproximadamente 60 watts. Eso sirve para cargar un banco de batería que podría alimentar una gran cantidad de ampolletas de alta eficiencia. Siempre que se utilizan este tipo de sistemas hay que utilizar también artefactos de alta eficiencia. Es decir, los 48 volts en corriente continua se transforman a los 220 volts en corriente alterna que es el tipo de corriente que se utiliza normalmente en la ciudad. Aquí tenemos un panel fotovoltaico que ahora está cumpliendo la función de cargar las baterías para el sistema de adquisición de datos que hay acá. A través de toda la historia de la humanidad siempre ha habido grandes saltos que nos adelantaron en el desarrollo. Por ejemplo, del caballo pasamos al auto, de las luminarias a gas en las calles a la electricidad, de la máquina de escribir al computador. Hoy se hace necesario otro gran salto a un mundo distinto, evolucionar desde el consumo de los combustibles fósiles a los combustibles no contaminantes. En la actualidad ya existen tecnologías en desarrollo que esperan encontrar en el mundo político y económico voluntades que permitan implementar nuevas plantas generadoras de energía a partir de fuentes no contaminantes. Hay otra motivación fuerte en términos de buscar alternativas a los combustibles fósiles en la matriz energética mundial que es el cambio climático. Por lo tanto, la pregunta lógica es, bueno, ¿qué hacemos para evitar esto? Hay distintas alternativas desde si seguimos utilizando fósiles recurrir al enterramiento del dióxido de carbono que son alternativas que se están viendo fuertemente el enterramiento captura y enterramiento geológico del dióxido de carbono hasta usar fuentes de energía que no sean emisoras de CO2 a gran escala como son la hidroelectricidad y la energía nuclear y también otro tipo de energías renovables no convencionales a menor escala como energía eólica solar geotérmica Además de encontrar nuevas tecnologías en la producción de energía hoy se requiere internalizar un nuevo concepto ligado a ella la eficiencia Hay que tener en cuenta la eficiencia o el uso racional de la energía como un recurso energético más del cual solamente nosotros somos responsables y en ese sentido desde la escala doméstica más básica hasta la escala industrial o a la escala del desempeño de los países el tema del uso racional y eficiente de la energía pensando en las generaciones futuras desde el punto de vista ambiental pero también de tener a mano recursos energéticos que puedan permitir crecer está basada exclusivamente en la conciencia y en la responsabilidad personal Décadas atrás el concepto de eficiencia en el uso de la energía no era considerada sin embargo hoy es vital apropiarnos de la idea de que el uso de la energía será lo que asegure que nuestras futuras generaciones puedan contar con ella en el uso de la energía ¡Suscríbete!